Un ejemplo, yo voy en el bus y miro hacia afuera. Pareciera que se movieran las cosas que están afuera, ¿cierto? Sí. Cuando en realidad, ¿quién es la persona? ¿Qué es lo que se está moviendo? El bus. ¿Qué es lo que se está moviendo? Si yo miro con el punto de referencia, a partir de donde yo estoy, las personas de afuera son las que se están moviendo. Si las personas de afuera me miran a mí, yo soy la que me estoy moviendo. Por eso dice que depende de la posición del observador. ¿Listo? Ah, listo. Y obviamente el punto fijo. Entonces el observador toma un punto fijo y dice que se movió o no se movió. También pasa con las nubes. Exacto. Yo me quedo quieto mirando las nubes y eso se mueve. Pero en realidad, ¿quién se está moviendo? Nos estamos moviendo nosotros. La tierra se está moviendo. Por ejemplo, yo voy en el mismo bus y miro a la persona de al lado. ¿Se está moviendo? No. Estamos quietos en el mismo lugar. Pero si una persona de afuera nos mira, se está moviendo la otra persona. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta la posición del observador. Me hacen un favor y copian todo ese párrafo en el cuaderno. Voy a colocarlo un poquito más grande. ¿Siguiste ahí, Trufe? Sí. ¿Me escuchan? No, es que pensé que te había sido porque dejaste de hablar. Ah, no. Listo. Ahí les coloqué el párrafo súper, súper grande. Van a copiar todo lo que dice ahí que es muy importante. Que es la cinemática, ¿sí? Ya. Hasta atrás. Hasta como referencia. Ah, listo. Bueno, pero... Y miren, ahí es más. Ahí está el ejemplo que yo les estaba dando. ¿Ponemos el ejemplo? Sí, señor. Hasta atrás. Ah, listo. Me avisan, por favor, cuando vayan a acabar. Listo. No, 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 no a ver chicos empezamos con la inmadurez profe están rayando la pantalla y yo no soy a ver si comportan me hacen el favor estamos muy bien y el segundo día ya las barras empiezan a comportarse como niños chiquitos ¿por qué no quita esa cosa para que no puedan rayar la pantalla? ¿por qué? sí profe bloque el pincel me hacen el favor y prenden ya todos la cámara listo ahí yo ya la prendí yo ya lo que fue Laura Sofía necesito saber si Laura Sofía es la persona que está ahí profe no la prende María Camila ni 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 César no me di cuenta no sean ustedes ya están muy grandes para eso chicos ustedes ya están demasiado grandes para hacer esas cosas es que ni siquiera los niños pequeños hacen eso y ahí queda grabado Laura Sofía pero como ustedes se pueden cambiar los nombres ahora me toca dejarlos con la cámara activada todo el tiempo así toca con ustedes lo peor de todo es que ahí aparece el nombre sí pero como ustedes se pueden cambiar el nombre y vuelven a lo mismo no sé decía Laura Sofía y Laura Sofía no ha entrado acá alguno de ustedes se cambió el nombre así fue no veo nada de lo que ¿qué pasa? listo chicos ahí está el libro ahí está gracias gracias cuando la posición del cuerpo ya vale y gracias Gracias. Nos quedan seis minutos de la reunión y se corta. Cuando se corta, ustedes ya saben que volvemos a ingresar con el mismo link. Gracias.